Bueno, sí, muy buenas tardes a todo el país. Nos encontramos acá en el estado Miranda, en el municipio de Brion, específicamente en la playa Los Totumos, y concurrida por los mirandinos y mirandinas que han decidido escoger este destino turístico para pasar sus fiestas carnetolendas. Hemos hecho un sobrevuelo aéreo de una aeronave de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, con la finalidad de supervisar de manera directa todo lo que tiene que ver con los ejes carreteros, la Gran Mariscal de Ayacucho, la Autopista Regional del Centro, la carretera Caracas-La Guaira. Ya se encuentran desplegados más de 182.000 hombres y mujeres en más de 4.000 puntos de control a lo largo y ancho del territorio, con la finalidad de garantizar la seguridad a todos los venezolanos y venezolanas que se desplazan con la finalidad de disfrutar de estas fiestas carnetolendas. Igualmente, pues, ya está activado el décimo tercer festival recreativo, cultural y deportivo de balnearios, playas y ríos, con 105 puntos activados. Aquí tenemos un importante punto con todos los recreadores y recreadoras que se encuentran aquí en esta playa. Ahí se encuentra secretario ejecutivo del Movimiento por la Paz y por la Vida. 20.000 recreadores a nivel nacional desplegados en este importante festival. Vamos a seguir supervisando todas las costas, los balnearios, con tierra, aire y mar. De tal manera de garantizar la seguridad integral a todos los venezolanos y venezolanas. Aquí en el Estado de Miranda tenemos más de 10.000 funcionarios desplegados en 51 puntos de control. De tal manera que también podemos informar que tenemos 55 playas aptas en la entidad mirandina, 13 ríos, 17 balnearios y 25 parques recreacionales. Con la finalidad también hemos establecido 11 puntos importantes que llamamos trenes de alarma de atención integral, en donde es una nueva modalidad de un equipo multidisciplinario alrededor de la troncal número 12, la troncal número 9. De tal manera pues de garantizar también la seguridad, evitar la accidentabilidad en todo el territorio nacional. Y bueno, nosotros ya estamos completamente desplegados a esperar los temporadistas. Se inicia el periodo de asueto de carnaval a partir del día de ayer y estaremos desplegados hasta el día miércoles, 1 de marzo, en horas de la mañana. Por eso pues que vamos a hacer un llamado a toda la familia venezolana, tener la mayor prudencia, tomar todas las medidas de prevención durante el procedimiento y tener un feliz retorno a sus hogares. Así que nosotros vamos a seguir supervisando en la área directa. Tenemos desplegado todo el equipo de gobierno a lo largo y ancho del territorio, y los ministros que tienen responsabilidad directa en este dispositivo, así como también todos los viceministros del despacho de interés de justicia se encuentran en las diferentes regiones del país, supervisando en la área directa que este dispositivo que ha ordenado nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Pobo, sea exitoso y garantizar la paz y la tranquilidad a todas las familias venezolana. ¿Qué es lo que se va a hacer en el día de ayer? Todas las carreteras, autopistas, están funcionando de manera excelente, hay una gran fluidez del tránsito. Hemos supervisado también lo que llamamos los recobac, el control de la velocidad en autopistas y carreteras, también está funcionando sin ningún contratiempo. Nosotros tenemos mucha fe y esperanza de que vamos a bajar la accidentalidad en este periodo de carrera con todo el despliegue que se ha hecho, de manera organizada, planificada y que nosotros estamos supervisando de manera directa que todo se lleve sin ningún tipo de contratiempo. Vamos a disfrutar de los carnavales en Sala Paz, invitamos a la familia venezolana a la que compartan momentos y escenarios como este, donde estamos brindando que solamente en revolución se mantiza la planificación, el tiempo y la recreación del tiempo libre, es por eso que hemos dispuesto de este importante festival recreativo, cultural y deportivo en playas, balnearios y ríos, con la facilidad de brindar a la familia venezolana momentos de recreación, de sosiego y de paz. Tenemos 477 playas aptas en todo el territorio nacional. Acá en el estado de Miranda tenemos 55 playas aptas, 13 ríos, 17 balnearios y 25 parques recreacionales. Así como también, esperamos pues establecer todas las medidas de control que sea necesaria para que los temporistas que a partir de hoy, desde ayer, han comenzado a utilizar este importante asueto de carnavales, regresen sin ningún contacto a sus hogares el próximo martes o miércoles temprano. Hemos establecido una resolución muy importante que establece pues las normas para aquellos entes públicos y privados que tienen piscinas, balnearios, estanques, de colgar todas las medidas de seguridad para evitar fallecidos por inmersión y la obligatoriedad de provocarlos a la vida hasta ciertas determinadas horas. Los niños menores de 10 años no pueden estar solos en las piscinas, de esta manera de garantizar la máxima seguridad y el resto de las restricciones de la ley de impuestos sobre alcohol y especial porque en su reglamento están establecidos pues los horarios y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del expendio de bebidas alcohol. Para quienes quieren visitar...